Bueno, buenas tardes, quisiera que me dieras tu testimonio de lo que estás tomando y cómo te has sentido. ¿Qué es lo que tienes? Pues miren, yo he padecido de artritis reumatoide degenerativa. Tiene aproximadamente como 27 años que lo he padecido. He llevado tratamiento de reumatóloga, pero es nada más. Mientras lo esté tomando, está funcionando, pero no el 100%, no el 50% sin poder tener actividad porque lo que hice, lo quita el dolor, pero no totalmente. Desde que empecé a tomar este producto, empecé a sentir mucho alivio. Yo no podía levantar mis manos, andaba así, miren, en esta forma. Así, en esta forma no me podía arrastrar, no llegaba mi mano por acá atrás y ahora miren cómo lo levanto, las dos manos me levantan. Está empezando todavía a hacer, llevo tres frascos tomados. Y algo muy importante que he observado yo en esto, para los diabéticos, sabemos que un diabético tiene que tomar su medicamento, un medicamento que te viene afectando el riñón, la vista y no te tiene al 100%. Esto, por lo que yo he investigado, es un producto, es un producto muy bueno porque es un regenerador, te regenera el riñón, la vista, el hígado, es un producto muy bueno. Yo se los garantizo, yo se los garantizo, yo tengo mis expedientes de las reumatólogas que no recibieron para nada los medicamentos que me daban, me estuvo afectando la flora intestinal, me quedé estéril definitivamente porque ese medicamento que yo tomaba de la reumatología muy fuerte, me dejaron donado. Pero ahorita va usted a volver a su... No, ya no, ya no, ya me quedo con esto, lo estamos tomando yo y mi esposa. Ah, ok. Y hoy mi esposa lo estamos tomando, ya hemos tenido un alivio que es incomparable. Gracias a Dios, siempre tengo por primeramente Dios y después son los médicos, los asesores, toda la gente que hizo todo lo posible de que llegara en nuestras manos este producto. Se lo recomiendo, se lo recomiendo, se lo recomiendo un artrítico que no podía caminar y que estaba postrado en la cama. Con el medicamento de la reumatóloga, como le digo, sí me aliviaba, pero no estaba al 100%. Me levantaba con menos dolor, pero no con las actividades que hago ahorita. Mis brazos, mi mano, mi pez, estoy completamente aliviado. Gracias a estos señores que llegaron en nuestras manos este producto, se lo recomiendo, se lo recomiendo. Yo nunca me ha gustado dar testimonio de todo otro tipo de producto, nunca me ha gustado, porque no he sentido el alivio total. Ahorita sí, va evolucionando muy bien, pero no lo dejo de tomar. No sé cómo lo voy a hacer, pero no lo voy a dejar de tomar. ¿Y lo recomiendas? Y se lo recomiendo, se lo recomiendo un artrítico que tú postrado, sin poder caminar, sin poder hacer nada. Se lo recomiendo, hermanos, que lo tomen, que lo hagan el esfuerzo, hagan el esfuerzo porque para tener una mejor calidad de vida. Porque es triste estar imposibilitado, yo se lo digo, yo mismo se lo estoy diciendo, porque yo soy una persona que tiene 27 años, tiene que tres meses, que sentíos, que alivio tan bonito, tan bueno, tener la salud, que es lo más interesante. Perfecto, bueno, te agradezco mucho entonces y espero que sigas con tu Ginonex, ¿no? Sí, vamos a estar, no lo vamos a dejar. Cualquier cosa estamos para servirte, ¿no? Gracias, pero agradezco a ustedes por las atenciones y por haber traído este producto a nuestras manos y aquí estamos. Ok. No lo dejaremos. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.